López Obrador claramente pactó con el crimen organizado y hay muchos elementos para poderlo probar. Irle a dar la mano a la madre del Chapo es un mensaje muy claro. Decir que aquí se abraza a los criminales y estos viven en total impunidad, claro que lo es. Y mientras el 2021 fue el proceso más violento en la historia, donde tuvimos candidatos ejecutados, donde tuvimos candidatos secuestrados, levantados, golpeados, para López Obrador el día de la jornada del 2021 el crimen se portó bien. Es claro, es evidente y además ya hay tantos señalamientos de que López Obrador en sus campañas fue financiado por el crimen organizado que ya tanta agua se escucha que sin dudas hace sentido que tengan ese vínculo. Bueno, primero decir aquí en Aguascalientes estamos blindados. A pesar de ser frontera con Zacatecas, con Jalisco, aquí en Aguascalientes la seguridad se ve, se siente. No es el escenario lamentable que estamos viviendo en otros lugares. De hecho, expresamos nuestro repudio y nuestra exigencia al gobierno de Jalisco porque el candidato ejecutado ya había mencionado que tenía amenazas. Y el gobierno del estado no tomó las medidas de protección y de seguridad. Pero no solo es este caso, nos han venido amedrentando a candidatos. Algunos han decidido de plano ya no participar porque están en riesgo su vida y la de sus familias. Y no solo esto ha ocurrido en Jalisco, ha ocurrido en Michoacán. En Michoacán ya nos mataron a tres candidatos a presidentes municipales. Esto ha ocurrido en Chiapas, esto ha ocurrido en Tamaulipas, esto ha ocurrido en Sinaloa, esto ha ocurrido en Zacatecas, esto ha ocurrido en muchas partes del país. Y por eso nosotros le exigimos al gobierno federal que tomaran medidas para blindar el proceso y no se convierta, como el de la vez anterior, en el más violento de la historia. Está claro, los criminales se sienten muy contentos con los abrazos del gobierno morenista. Y por eso hemos dicho, con Xochitl Galvez se acabarán los abrazos para los criminales, porque va a ser su prioridad que todos vivamos sin miedo. Y por eso es que el primer minuto, el primer acto de campaña fue en Fresnillo, Zacatecas, dando el mensaje de que sí es posible enfrentarlos y que se tiene el valor. Y el segundo acto de campaña fue aquí en Aguascalientes, en donde se vino a decir por Xochitl Galvez, vean la gran diferencia. Un estado como este que sí está blindado de la violencia y de la inseguridad y solo estamos a unos kilómetros de distancia.